Nuevamente, los piratas asaltan embarcaciones en aguas territoriales, según lo manifiestan los propietarios de embarcaciones asaltadas durante el fin de semana, y que afortunadamente no dejaron víctimas que lamentar. Todo siempre pasa afuera en un altamar, se nos llevan los motores, y prácticamente los señores pescadores quedan a la deriva. Entonces, lo que pasa es que se llevaron todo, imagínense, y hasta el momento se encuentran bien, están trasladándose a Puerto Santa Rosa porque ya lo vamos a recibir. Lo que lo indican los recatistas que están bien de salud hasta el momento. ¿Cuántos tripulantes eran? Son tres tripulantes. Los compañeros de las diferentes asociaciones de pescadores siempre están dispuestos a colaborar cuando son requeridos por alguna emergencia. Tal es el caso de los asaltos del fin de semana, cuando embarcaciones pertenecientes al puerto pesquero de Anconcito y Santa Rosa fueron rescatadas junto a su tripulación luego de ser asaltados. Siempre nos damos las manos aquí entre pescadores. Andan familiares ahí también, pues tenemos que andar ahí dándonos las manos. De acuerdo a declaraciones de los propietarios, estos robos ascienden a cerca de 10 mil dólares por embarcación, incluida la producción y equipos de navegación de las lanchas. A las 10 de la noche empezaron las llamadas telefónicas de parte de lo que es el guardacosta, de la armada, porque unas que otras embarcaciones descargaban dispositivos satelitales, pues entonces la activaron. Y esto dieron alarma de que estaban siendo perjudicados los pescadores por el delincuente del mar. Es así que también, por el mismo medio de los pescadores, encontraron dos naves más sin motor y esos fueron trasladados en la mañana de ayer hacia el puerto de Anconcito. El señor presidente de la república se encontraba en el puerto de visita, desayunando, y entonces justamente estaban llegando las embarcaciones sin motor. Y él mismo vio, palpó, que no es que se han terminado las delincuencias, como él lo dijo ayer, que en el escritorio está bien, pero en el campo donde hay el trabajo de la producción pesquera, siguen los problemas de delincuencia. Entonces, pues, yo sé que el mar es muy inmenso, la armada también hace lo suyo, y hay que todavía seguir combatiendo más. De las cinco embarcaciones se les robaron tres motores por una de cada embarcación, y las otras dos también fueron trasladadas por los delincuentes, se les llevaron lo que es radio, navegador, gasolina, la pesca incluso, se les llevaron también los delincuentes. Es así que, pues lo repito, pues las embarcaciones ya llegando por su propio medio, unas y otras que fue rescatada por la Guaracosta de Puerto Bolívar. Y se dirigieron a sus hogares para reencontrarse con sus familiares y darles el parte de tranquilidad.